muy pero que muy buenas a todos a todas les a los amigos y hermanos nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo debe apagar un momento que wifi para que no me lleguen más notificaciones porque ya tengo todo cargado que lo vamos atrás se acuerdan de estos muñequitos que compramos hace como como dos meses atrás dos meses y medio casi tres meses no como dos meses atrás y mentira los poli chain bueno ya tenemos noticias nuevas sobre estos muñequitos y lo que vamos a poder hacer claro ya esto tenía su marketplace privado donde se podían poner en venta pero ya por fin vainas nos ha sacado la noticia ver que voy a tener que aprenderlo para ver este vídeo pero bueno ahora poli mong war el lanzamiento oficial del alfa combate misiones comercio cosmético este es verdaderamente el momento que todos hemos estado esperando esto fue hace dos días publicado si alguno de nuestros últimos tweets no te han dado la pista el lanzamiento oficial del alfa de poli mong war finalmente está sobre nuestro diseñado sobre nosotros perdón diseñados con una experiencia rpg inmersiva en 3d poli mong war el primer videojuego de blogs en play to air de poli chain monster está repleto de un montón de funciones interactivas incluida su propia economía totalmente impulsada por la comunidad si recuerdas a finales de julio anunciamos nuestro primer juego blog chain poli chain islam para gran entusiasmo de los fans luego en agosto hicimos un seguimiento con nuestro primer anuncio sobre poli one poli mong war y hoy nos complace anunciar finalmente el lanzamiento oficial de poli mong war alfa que estará disponible a partir del 9 de diciembre repasemos el lanzamiento algunas de las características que quizás te hayas perdido y cómo funcionará la economía del juego y los toques así que para lo que tengamos estos muñequitos ya yo le acabo de mostrar lo que tengo yo el lanzamiento del poli mong war alfa ahí no se me tradujo qué malos está esta página de medium para para funcionar al español un juego de error multijugador en 3d completo con un montón de características que permitan los usuarios entrenar luchar a interactuar entre sí con sus poli mong este lanzamiento alfa es el primer lanzamiento oficial al mundo de poli mong que coloca a todos dentro de la primera zona del juego a vilón isla con esta versión los jugadores podrán realizar las siguientes actividades en el mundo real del juego tenemos misiones que interactuar con el mundo inmersivo que te rodea aceptando y completando diferentes tareas busca elementos o cumpla ciertos objetivos para ayudar a avanzar a su personaje o historia batallas dirige a tu poli mong en emocionantes batallas uno contra uno desafiando a otros poli mong salvajes a un choque de hazañas habilidades y destrezas jugador contra jugador participa en escarús musas de persona a persona participando en luchas de fuerza e ingenio por turnos contra tu compañero coleccionista de poli mong actividades sociales habla con otros jugadores forma grupo y crea tus propios escenarios de batalla con amigos tutoriales existen varias lecciones y guías prácticas para ayudar a crear barrera de entrada para jugar que todos los participantes dispuestos puedan disfrutar del poli mong war comercio aprovecha nuestro sistema de conversión ft en el juego donde los jugadores pueden intercambiar intercambiar token entre ellos o sea que vamos a tener ya nuestro propio marketplace donde vamos a poder vender nuestro poli mong eso es muy pero que es muy importante además de estas características además de estas características los jugadores también pueden esperar una gran cantidad de otras características que incluyen interacciones especiales de poli mong jack de voz creación de nft y comercio y mucho más o sea un multiverso completamente estructurado el sistema de batalla una de las principales características del juego que los jugadores pueden aprovechar será una gran cantidad de opciones de batalla poli mong war contiene un sistema de batalla estratégico que se basa en puntos de acción los jugadores deberán ser creativos para desarrollar una ventaja sobre sus oponentes el sistema de puntos de acción funcionará en la versión alfa de la siguiente manera puntos de acción ganados al comienzo de una fase de ataque cada jugador gana tres puntos de acción los puntos de acción se gastan para iniciar acciones en su lugar también se pueden guardar para rondas futuras un jugador puede usar hasta tres acciones por turno ok ataque ligero esta es una acción ofensiva ofensiva básica que crea un ataque estándar los ataques ligeros requieren un punto para activarse por turno o sea que vamos a tener tres puntos para ataque ligero necesitamos un punto para ataque pesado necesitamos dos puntos para bloquear dos puntos para intercambio un punto y para omitir esto le da al juego de la posibilidad de omitir su turno sin realizar ninguna acción saltar no requiere que se utilicen puntos esto esto es como peleas pj pc j p pcp no jugador contra jugador jc jc j verdad y nos dice los puntos que vamos a tener para atacar que necesitamos para atacar y lo que vamos a gastar para bloquear durante una fase requiere dos puntos de acción para usar el daño ok el modo de juego de batalla va a ser así va a ser ya si estamos peleando imagínense un dragoncito de estos frente al otro si nosotros queremos atacar vamos a gastar una cierta cantidad de puntos si queremos un ataque pesado otra cierta cantidad de puntos si queremos bloquear otra cierta cantidad de puntos intercambiar esto le da al jugador la habilidad de cambiar su polígono durante la batalla y va acompañado de una mayor probabilidad de evadir ataques para la siguiente fase esta excepción requiere un punto o sea si queremos cambiar nuestro polígono si tenemos varios y con el que estamos peleando vemos que estamos perdiendo ya estamos un punto también ok al comienzo de una fase de ataque cada jugador gana tres puntos de acción los puntos de acción se gastan para iniciar acciones cada comienzo de ataque cada vez que vamos a atacar nos dan tres puntos y lo podemos repartir en ataque ligero ataque pesado en bloquear e intercambio y omitir después a la otra persona le va a tocar pelear y va a tener tres puntos y él va a decidir qué hacer con sus tres puntos y así sucesivamente hasta que ganen uno además cada secuencia de batalla tendrá un número determinado de fases lo que otorgará oportunidades especiales para realizar ciertas acciones el orden de estas acciones estará determinado por la velocidad del polígono con el polígono más rápido primero miren cómo se va a ver la batalla y aquí la noticia la saque de aquí por si ven igualito abajo le voy a dejar para que lea pero vamos a seguir aquí que cargue completa la página del polígono porque me parece muy bien lo que están haciendo yo sabía que en algún momento esos bichitos iban a servir para algo y ya lo tenemos aquí hay cuatro estrategias únicas que se pueden usar dentro de una batalla cada una con sus propias fortalezas, debilidades, ángulos estratégicos Brute la estrategia brute implica saltarse las acciones de batalla para ahorrar puntos de acción lo que brinda la capacidad de realizar ataques pesados con mucha más frecuencia o sea que cada vez que vamos a iniciar nuestro turno de batalla acumulamos tres puntos si salteamos esos tres puntos se nos van a acumular para la siguiente batalla y vamos a tener más puntos para hacer ataques pesados que valen dos puntos ok esto incluso permite a un jugador usar múltiples ataques pesados en un turno maximizando el daño a expensas de sacrificar sus propias acciones de antemano entonces como nos dice aquí omitir le da al jugador la posibilidad de omitir su turno sin realizar ninguna acción saltar no requiere que utilicemos puntos si omitimos la batalla ellos nos atacan obviamente nosotros perdemos un turno pero ganamos tres puntos defensor defensor el defensor utiliza una combinación de ataques de bloqueo para minimizar el daño y al mismo tiempo utiliza las acciones de intercambio de cero puntos para evitar ataques esta es una gran opción para usar cuando quieras conservar la salud de tu polimon y pescar para mejores emparejamientos entre polimon en el campo de batalla rusher esta estrategia trata con ataques constantes más comúnmente en forma de ataques ligeros creando la estrategia de inestabilidad para el oponente y la estrategia rusher puede ser eficaz capitalizando el concepto de cantidad sobre calidad para abrumar a los oponentes y la estrategia los tácticos incorporan una estrategia delicada pero poderosa centrada en los intercambios de velocidad de polimon al comienzo de cada ronda polimon con mayor velocidad va primero cuando se utilizan correctamente los tácticos pueden maniobrar su lado del campo para esencialmente darse dos turnos a la vez dado que polimon cambia tiene una estadística de velocidad más alta que los de su oponente se ve muy bien comercio y cométicos del juego los jugadores también pueden ver hacer ofertas y comprar estos nft en open sea que es donde le dije que ahorita ya se pueden comprar y vender en open sea pero los jugadores polimon world pueden participar y beneficiarse de una gran cantidad de capacidad de comercial en el juego haga oferta con otros para nft e intercambio polimon dentro del juego mediante el uso de estándar comerciales estos están comerciales son un método para organizar los mercados de nft dentro del mundo del juego que pueden atraer a jugadores de gran volumen y ser utilizados como una herramienta para involucrar a otros usuarios dentro de la comunidad además de los puestos de comercio y comercio en el juego polimon world tiene una gran cantidad de cométicos equipables que se pueden usar para crear diferentes experiencias visuales dentro del juego en sí estas piezas sirven como una capa adicional a la experiencia del jugador ya que los jugadores pueden utilizar diferentes elementos cométicos para personalizar su personaje que incluyen seis conjuntos completos de ropa tanto para personajes masculinos como femeninos tres colores distintos por juego cada juego cuenta de piezas individuales que incluye la cabeza el pecho la cintura las piernas y los pies o sea que aparte de los polígonos vamos a tener personajes masculinos y femeninos que tenemos que vestir pero es algo estético o sea cosmético no va a tener ningún valor en sí no no va a dar ninguna fortaleza ninguna esquina los conjuntos se pueden mezclar y combinar en el juego para una apariencia única así se van a ver los conjuntos viendo hacia adelante polimon world se lanzará con una variedad de excelentes características envueltas en una experiencia de juego de rol en 3d gráficamente impresionante con diferentes tipos de opciones de juego como batallas pvp misiones e intercambios polimon world está listo para llevarnos a la era más nueva de poli versus si está entusiasmado con nuestro nuevo juego haga clic aquí para unirse al servidor oficial de polimon world en discord donde puede pasar el rato y charlar con otros fanáticos que esperan el lanzamiento del alfa abajo va a estar el link de este de esta noticia verdad donde pueden darle clic a ese discord y estar pendiente además no duele no dude en hacer clic aquí si desea tomarse un momento para ver nuestra colección de avilon hay la entrada de stand en open sea que actuará como una tienda privada para que puedan vender sus nft a otros jugadores estamos muy emocionados por el día del lanzamiento y esperemos verlos a todos en el lanzamiento tenemos su vez sus discos su twitter telegram open sea este era un polio a porque se vende en étero y necesitan pagar un fee en étero para publicarlos pues yo lo pagué por por no no por veces can o por open si si no en tofu nft fue que lo publiqué yo en la vaina marcha en open sea si es por étero pero al final no se me vendió nada había mucho y mucho en el mercado así que muy buena noticia miren las imágenes se ve que es un metaverso completo donde vamos a poder interactuar con estos polio y vamos a ver aquí el trailer esto lo que quería ver bienvenido a la isla de avilon un paraíso de polimon para explorar batalla y socializar y hacer intercambios que se ve muy pero muy bien me parece así tipo mario bros relájate con tus poligos en tus en tu favorita locación en en tu ambiente o sea en tu lugar en tu espacio favorito que puedes relajarte con tus poligos en tu espacio favorito encuentre poligón will 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 no me acuerdo qué significa investigando y explorando podemos encontrar diferentes poligos algo así quiso decir pero will no me acuerdo muy bien cómo usaron el will batalla por tú por estar en el tom más alto con tu favorito poligo el campo de batalla está mostrando todos los espacios que vamos a tener dentro de este universo de poligo síguenos en twitter poligo en guaro el alfa ya se está realizando mis hermanos se ve pero espectacular me encantó me encantó tenemos otro trailer aquí vamos a ver este trailer aquí de vimeo no sabía que tenía tantos trailers ya no esto desactualizó y falleré en un vídeo de youtube que lo vi investigando otros juegos nft y me di cuenta de que existía claro me hubiera gustado más que explicar un poquito de la economía cómo se va a ganar aquí cómo van vamos a ganar dinero pero no lo explican miren cómo se van a ver las batallas miren cómo se van a ver las batallas el bosque, las carpas carruajes van a tener de todo es como en la era medieval más o menos algo así me gusta, me gusta, ojalá que se puedan transferir los poligón de cuenta a cuenta si yo compro uno lo pueda transferir no tenga que venderlo obligado para ver si hacemos un concurso yo tengo nueve poligón de estos recuerden que si este metaverso la pega esto va a ser mejor que AXI así que aquí están mis poligón vamos a ver qué pasa ahora a partir del 9 ya por fin vamos a poder disfrutar de ese juego y bueno si ustedes quieren saber cómo comprar estos poligón este yo no me acuerdo si yo hice un video fue por el grupo de WhatsApp en privado que lo pasé creo que en ese momento lo hice por el grupo de WhatsApp en privado pero pueden poner en YouTube Polychain cómo comprar y es muy fácil creo que ahorita no está tan caro creo que el paquete de 3 poligón está en 30 dólares creo 30, 20 dólares algo así, no sé si ya ha aumentado así que por aquí dejo este videíto sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano NanoCoin de sus dos canales genera ingresos por internet y NanoCoin 2 respaldo siempre se me olvida pero me acuerdo a la final recuerden que para el año que viene NanoCoin va a tener su propio juego NFT en todos los videos se lo estaré recordando para que estén atentos nos vemos en un próximo video bye bye